Día 163 Los Designados Estábamos sentados fuera, no lejos del pozo. El maestro estaba leyendo un pasaje de uno de los rollos. Y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario. Está hablando de los levitas, dijo, aquellos a quienes Dios había designado sus ministros en el templo de Jerusalén, ordenados para el cumplimiento de los propósitos sagrados. Ahora bien, Jonás fue un profeta llamado por Dios para dar un mensaje a Nínive, pero huyó de su llamado. Está escrito que Dios hizo que un gran pez se lo tragara y lo llevara de nuevo a la orilla. Después hizo que una planta con hojas creciera y diera sombra a Jonás. Después un gusano se comió la planta, y después un viento desértico sopló del este. Sólo después de que sucedieran estas cosas, Jonás pudo conocer el corazón de Dios. No lo entiendo, dije yo. Primero habló de los levitas como ministros de Dios, y ahora está hablando de un gusano y un pez. No veo la relación. En el libro de Jonás, dijo él, en el idioma original no dice que Dios hizo que un pez se tragara a Jonás. Dice que Dios designó al pez para que se tragase a Jonás. Es la misma palabra hebrea usada para decir que Dios designó a los levitas para que ministraran en su santuario. ¿Y la planta? La misma palabra. Dios designó a la planta, y Dios designó al gusano, y Dios designó el viento del este. La misma palabra usada para decir que Dios designó a los levitas como sus santos ministros se usa para el pez, la planta, el gusano y el viento. Verá, ellos también fueron ministros santos, igualmente designados para llevar a cabo los propósitos de Dios y llevar a su profeta al lugar señalado. Nunca pensé que un gusano pudiera ser un... No, dijo el maestro, y probablemente nunca pensó que sus problemas también fueran ministros, designados por Dios. Pero para el Hijo de Dios, todo, lo bueno, lo malo, las alegrías, las tristezas, los problemas, las victorias y derrotas, las heridas, los rechazos, las pérdidas, el pasado, el gusano y el viento, todos son cosas designadas. Cada uno es un ministro designado y ordenado para llevar a cabo los propósitos de Dios, sus bendiciones, el llamado y el destino de Dios en su vida. Así que sea bendito, y lo que usted pensaba que eran sus problemas, al final serán revelados como los ministros santos de Dios, designados para llevarlo a usted al lugar designado del llamado de Dios en su vida. La misión. Hoy, vea sus problemas y desafíos de una forma nueva, como ministros designados por Dios para llevarle al lugar de su voluntad y destino. Primer Libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 28. Jonás, capítulo 1, versículo 17. Capítulo 4, versículos del 6 al 8. Salmo, capítulo 139, versículo 16. Segundo Libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11. El Libro de Jonás, del 1 al 7.